La plantilla del Servicio de Limpieza y Mantenimiento de Playas de Alquejiras ha celebrado una asamblea en el transcurso de la cual se ha abordado la situación de los trabajadores fijos discontinuos de la empresa, que conforman la mayoría del colectivo y que cesarán su actividad en las próximas semanas. Esta asamblea de trabajadores acordaba mostrar su respaldo a los afectados y denunciaban la actitud del equipo de Gobierno que ha manifestado su incapacidad para hacer efectivo el compromiso contra Guido y según el cual los fijos discontinuos no volverían a cesar en su actividad. Desde Comisiones Obreras, sindicato que representa esta plantilla, se ha recordado que este colectivo laboral hizo un esfuerzo importante cuando se retrasó el llamamiento a la actividad este año y redoblaron su compromiso para poner operativa las playas alquecereñas a pesar del poco tiempo del que dispusieron. Para el portavoz del Sindicato de Construcción y Servicios de Comisiones Obreras, Miguel Páramo, resulta inaceptable que el equipo de Gobierno no sea capaz de cumplir con su palabra y lo califica de responsabilidad por la falta de una nueva adjudicación basada en el nuevo pliego de condiciones aprobada por el Pleno del Consistorio y que la van a pagar esos trabajadores, un hecho que condenan enérgicamente. Desde la representación sindical han realizado un llamamiento al equipo de Gobierno para que se asienta a negociar una salida con este colectivo de trabajadores que les impide engrosar de nuevo las cifras del paro.